en esta nueva sección de vídeos que nadie pidió y que el mundo definitivamente no necesita voy a estar comparando dos lentes que son en teoría iguales por un lado el canon fd 28 milímetros 2.8 ss versus el canon fd 28 milímetros 2.8 son iguales o no son iguales uno podría pensar que el canon fd 28 milímetros 2.8 ss es más nuevo que este otro porque tiene esta cosita metálica es más bonito y dice ss como que le agregaron ss ss fue como una mejora del lente pero resulta que no en realidad este lente fue fabricado en el 1975 y este fue fabricado en 1979 y ustedes estarán preguntando pero como si este es mucho más feo si lo hicieron más feo no sé diseñadores de la época decidieron hacerlo todo negro y sacarle esto que me parece que estaba re bonito y qué es eso del ss bien ss significa espectra coating que suena como el nombre de alguna super heroína de marvel que no llegó a ser muy famosa pero no es una especie de recubrimiento que se le ponía al lente para que la tuviera mejor calidad de imagen para que reflejara más los brillos el ghosting el flair la cuestión que era algo bastante popular en esa época entonces canon lo promocionado por todos lados diciendo bueno este lente tiene espectra como y se lo pusieron en las letritas que van por fuera pasaron un par de años y toda esa historia todo este mambo con el espectra coating dejó de tener tanta importancia entonces la gente de marketing dijo mira sabes que ahorrémonos las dos letritas está del lente y dejemos de poner espectra coating porque hoy en día a nadie le importa que tenga eso pero a los efectos prácticos le siguieron poniendo el espectra coating a los lentes que salieron después lo cual quiere decir que básicamente los dos tienen el mismo coating de hecho es probable que éste tenga un coating más nuevo que salió después que se llama super espectra coating y que hay algunos lentes de canon que dicen ssc de super espectra coating por fuera van a notar diferencias bastante obvias entre un lente y otro en cuanto al tamaño y en cuanto al peso y a la estética de ambos lentes pero en cuanto al funcionamiento los dos son bastante iguales el anillo de enfoque tiene el mismo recorrido en los dos la distancia mínima de enfoque es casi la misma hay un centímetro de diferencia que a los efectos prácticos es lo mismo así que básicamente son iguales en cuanto a funcionamiento pero veamos qué pasa en cuanto a la calidad de imagen las primeras imágenes que tomé de prueba fueron estas de estos troncos que posiblemente las reconozcan de la review que dice del zenith 28 milímetros y en estas imágenes si bien en el centro ambos lentes eran iguales en las esquinas me pareció notar una pequeña diferencia el canon fd 28 milímetros 2.8 a secas el más nuevo el de 1979 pareciera ser más nítido en las esquinas fíjense por ejemplo está como hojita que hay ahí debería limpiar la ventana pero bueno para las fotos sirve esta prueba en esta esquina también se veía mucho más claro la textura de la tela se veía mejor pero había algo en esta prueba no sé por qué que no me dejaba del todo seguro de los resultados una persona normal posiblemente hubiera dejado todo ahí y hubiera seguido con su vida pero yo no tengo vida y si tengo obsesiones en cambio entonces lo que hice fue diseñar una especie de prueba distinta en la cual me aseguré de que la cámara estuviera totalmente paralela al piso y saque estas fotos y en estas fotos los resultados fueron mucho más similares no había realmente tanta diferencia entre un lente y otro en el centro los dos tienen casi la misma nitidez y si nos vamos hacia las esquinas los dos están más o menos en la misma situación y a medida que voy cerrando el diafragma esa diferencia más o menos se mantiene acá de nuevo en el centro casi iguales y si me voy más hacia las esquinas básicamente son iguales así que en cuanto a la calidad de imagen en cuanto a la nitidez diría que están iguales pero veamos qué pasa con el bokeh acá tienen imágenes del bokeh es exactamente igual no no hay ninguna diferencia ok pero veamos el flair el flair seguro que ahí sí hay diferencia porque el spectra coating el super super coating del sarasa ese sí va a hacer cosas distintas y ahí sí por fin hay una diferencia entre los dos pero no sé alguien compra un lente en base al coating no lo sé les muestro también estos vídeos en los que se ve un poco mejor como como es el flair en un lente y el otro la única diferencia que noté es en relación a las aberraciones cromáticas pero es mínima vuelvo a la foto de los troncos no sé si lo alcanzan a ver pero pareciera que ese color azul que se sale de donde debería estar en el lente más nuevo es como que tiene un poco más de intensidad pero apenitas tampoco es una diferencia muy notoria es un detalle no sé así que a excepción de esas pequeñas diferencias en la aberración cromática y en el flair estos dos lentes son iguales y yo desperdicie un montón de horas haciendo pruebas de estos lentes espero que este vídeo te haya ayudado si vos también tenías la intriga de saber si había alguna diferencia entre estos dos lentes si fue así te agradezco si me dejas un like me va a hacer sentir mucho mejor por haber invertido mi tiempo en comparar dos lentes que eran iguales y bueno eso sería todo por hoy nos vemos en la próxima